Más de 4 millones de chilenos están endeudados. ¿Forma usted parte de esta cita? ¿Qué se paga primero? ¿Qué prioriza? ¿Qué se puede postergar sin poner en riesgo el presupuesto familiar? De todo eso y más hablamos hoy en Aquí Somos Todos. Sabemos que han sido meses muy complejos para miles de familias chilenas. Allí hablamos de más de 4 millones de chilenos que están endeudados. Y hay personas que no duermen, no duermen por la angustia. Y eso no es una exageración, es una realidad. Hoy nos hacemos cargo de eso. Los vamos a explicar paso a paso para no cometer errores, para evitar endeudarse, pero también para salir de las deudas. Atención familias, emprendedores, pymes, porque el doctor bolsillo hoy día le vamos a sacar el jugo. También estamos con Mónica López que nos va a dar consejos en cuanto a la psicología, Mónica, porque la verdad es que hay muchas personas que compran, por ejemplo, en eventos que no necesitan. Y también podemos caer ahí en un error. Estamos en la calle porque queremos escuchar la voz de la gente, con Matías Vera, también con Clarisa Muñoz y por supuesto con la experiencia de Marcelo Arismende, que representa un chileno más que también lo ha pasado mal. En momentos bien complejos. Pero primero quiero pasar a revisar y que nos acompañen a revisar la nota que preparó Matías Vera. El precio del pan, las tarjetas de crédito, el alza de los combustibles, el costo del aceite, cuentas de servicios básicos, deudas, suma y sigue. ¿Se ha visto afectado por alguno de estos factores? Claro que tengo deuda, como todo el mundo. Tengo algunos gastos que pagar, sí, en realidad sí. Yo no tengo, gracias a Dios. Sí, hay mucha deuda en este país. Sí, como toda persona natural. Sí, en realidad sí tengo deuda, mi crédito apaticario. Para muestra, un botón. Según datos oficiales del último informe de deuda amorosa de la Universidad San Sebastián y Equifax, hoy, escuche muy bien, 4.142.633 personas están endeudadas en Chile. Sí, más de 4 millones de chilenos. Ahora ya no me están endeudando tanto por el problema que hay. ¿No alcanza? No, no alcanza. No alcanza, a nadie le está alcanzando, está todo tan caro. Guardo siempre, por ejemplo, yo pago arriendo, lo que hago siempre es como apartar el mes de arriendo, el agua, los gastos comunes, ahí se va todo. Uno tiene que ordenarse, ordenarse, porque si no te pilla la máquina después no hayas cómo pagar, porque hay mucha gente que pide préstamos para poder pagar las cuentas. Hay que encalillarse, hay que sacar préstamos. Seguramente cada uno tiene la manera de enfrentar las deudas y el alza de prácticamente todo. La pregunta que cae de cajones es, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Nuestra economía está dando abasto? Otro dato a lo menos alarmante. El monto promedio que adeudan las personas morosas asciende a 1.900.000 pesos aproximadamente. Seguro usted recordará los retiros del 10% de las AFP. Según una edición especial sobre este tema realizada por la encuesta ACADEM, un 37% de los chilenos usaron este dinero para alimentos, remedios e insumos básicos y un 25% para el pago de deudas. El resto en cuentas y compras menos prioritarias. Si tenemos tantas deudas entonces, ¿por dónde partir? ¿Qué se paga primero? ¿Cuál debe ser la prioridad? Lo primero hay que asegurar la comida. Lo primero. El arriendo. Eso es lo primero. Sí, la verdad. El techo primero. Yo uso mi tarjeta MISA, compro todo con eso y lo primero que hago es pagar todo en una cuota. Hay que partir empezando pagando la luz, el agua. Un servicio básico. Un servicio básico. Un servicio básico y después casas comerciales. Sí, claro. Y si hay doblas bancarias, créditos hipotecarios también. El hipotecaria todo el rato. Eso es lo primero. Sí, es lo primero. Sí, porque pienso que si me atraso me va a generar cualquier cantidad de interés y el banco no perdona. Son las deudas definitivamente uno de los temas más agobiantes para los chilenos y definitivamente no es momento de ignorarlo. Se viene el Día del Niño, después fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, vacaciones, marzo y así no paramos nuevamente. Hoy en Aquí Somos Todos hablamos de las deudas, cómo enfrentarlas, cómo salir de ellas, a cuál darle más relevancia. Un tema que todos conocemos y del que ojalá todos podamos salir. Lo importante es que se puede salir, no hay que perder en la esperanza y definitivamente eso requiere orden, requiere también conocimiento. Esta economía doméstica que tanto nos han hablado y que lamentablemente en algún minuto nos desordenamos y probablemente las deudas superan el 25% de nuestros ingresos. Y es ahí el problema. ¿Pero qué pasa cuando ya estamos endeudados? Primero, ordenémonos. Ordenémonos con los gastos básicos, con lo que es prioridad. Y escuchábamos a varios que decían, primero pago el arriendo, aseguro el techo, también los gastos básicos, pago todo de una vez. Pero la verdad es que no todos tienen los mismos hábitos. Doctor Bolsillo, ¿es posible salir de las deudas? Absolutamente. Mira, lo primero Priscila quería comentar lo siguiente. Cuando se mencionaba que había 4.100.000 deudores, no son solamente deudores, son deudores morosos. O sea, son 4.100.000 personas que están atrasadas en sus compromisos financieros. Y otro dato que es bien importante, porque hemos hablado de la crisis económica, de la pandemia y que hoy día estamos en esta situación. Pero antes, de octubre de 2019, había más morosos todavía. O sea, antes que empezaran los problemas que estamos viendo hoy día, ya teníamos un problema de sobreendeudamiento endémico. Entonces, es bien importante comentar dos cosas. Conocer sobre cómo se manejan las deudas, pero lo primero y lo fundamental es que hagamos un presupuesto. Ya. ¿Cuántos ítems tiene el presupuesto? Yo lo que sugiero es lo siguiente siempre, Priscila. Ya. Cuando hablamos del IPC, el IPC tiene 12 grandes grupos. Ya. Y porque si no uno se enreda, empecé con esta planilla Excel con 20 ítems y uno se pierde. Y hay 12 grandes grupos que son vivienda, vestuario, alimentación, transporte. Y eso es lo fundamental. Lo primero que hay que hacer, ojo, que el 30% de los chilenos hace presupuesto. El resto no lo hace. Entonces, eso te explica por qué tenemos problemas. Lo primero es revisar durante tres meses para tener claros tus ingresos. Lo vamos a mandar a una clase de caligrafía, doctor. Ah, pero la mejor es. Oye, practiqué para ir para acá. No se nota, no se nota. Practiqué. Oye, es economía, no es caligrafía. Déjalo. Con razones, doctor. Claro. Mira, cuando tus ingresos son fijos, no es mayor problema porque tú tienes un sueldo. Ingresos fijos variables. Pero si tú tienes ingresos variables, hay personas que cometen el error de suponer lo que van a ganar el mes siguiente y gastan más de la cuenta. Entonces es importante. Ya, pero eso, por ejemplo, ocurre para los comerciantes, para la gente que... O cuando tú tienes boletas. O cuando tú haces boletas de honorario. Ya. Entonces tú calculas y estimas cuáles son tus ingresos durante tres meses. Ya. Y en lo que son los gastos, aquí es bien importante separarlos en dos grandes grupos. Eso. Los fijos, ahí me quedo mejor, ¿o no? Sí, ahí sí. Y los variables. Hay gastos que son bastante fijos, en los cuales tú no podés hacer grandes cosas. Por ejemplo, dímonos tú. Gatos fijos, por ejemplo, los gastos... No, las cuentas básicas. Mira, esas son variables. El arriendo. ¿Esas son variables? Sí, pues. Variables. Arriendo. Eso plé mal. Claro. Oye, yo quiero pedirle algo a las personas que nos están viendo hasta ahora. Pongan mucha atención, porque si no después se les va a olvidar lo que escribió el doctor Bolsillo. En más, papel y lápiz si pueden en la casa. Tome, tome nota, porque esto es bien importante. El dividendo. Por ejemplo, otro gasto fijo son los colegios. Claro, porque siempre vamos a pagar lo mismo. Claro, más o menos tú pagas lo mismo. Ahora, claro, el dividendo va subiendo bastante con la UF en este tiempo, pero en general es una cantidad... Sí, puede ser. Y en los variables, y en lo súper importante, hay dos grandes tipos de gastos. Aquellos que son necesarios y los que son secundarios. Yo pensaba en lo innecesario. Que son los más. Es que esos son los más. Estos son los que más gastamos. Yo iba a colocar innecesarios, pero realmente hay ciertas necesidades. Deberíamos ponerle innecesario para que a la gente le quede más claro, pero... Sí. Fíjense lo siguiente. En lo necesario, ¿cuáles son? Ya. Las cuentas de la casa. Ya. Pero son variables. Tú puedes gastar más o menos en luz, en agua, en gas. El gas, que además es más caro, por ejemplo, en esta época. Exactamente. Y, por ejemplo, la alimentación. ¿Pero por qué son variables? Porque hay muchas familias que gastan más allá de lo que podrían presupuestar. Entonces, ahí se nos va mucha plata. Ya. Y los gastos secundarios son aquellos gastos que pueden ser importantes... A ver, ¿qué llama usted secundario? Los famosos gastos varios, los gastos de hormigas, gastos en fines de semana, gastos en ropa. Ya, pues, aplicaciones. Aplicaciones y un montón de gastos en los cuales se nos va la plata. Y si tú no tienes un presupuesto y lo controlas, se te va todo el dinero por ahí. Espérese, ¿cuánto se puede ir, por ejemplo, si nosotros hablamos de un promedio, en los gastos de hormigas? Que eso cuando pago las distintas aplicaciones. Ahora todos estamos comprando a través del celular. O vemos también televisión o los programas, las series, qué sé yo, películas a través de aplicaciones. Claro, mira, las aplicaciones en general tienen, la gracia que tienen es que te cobran una cuota mensual. Entonces, es una muy buena forma de que tú gastes dinero porque te acostumbras a pagar 5 lucas acá, 6 lucas allá y al final... Mira, la gran recomendación, porque muchas personas no vemos grandes cantidades de dinero. Tú decís, mira, me gasto 8 o 10 lucas al mes, pero cuando lo llevas al año son 120 lucas. Conversaba el otro día con una persona aquí en el canal que se tomaba todos los días un café y se compraba un muffin. Él podía pagarlo, ¿ah? 5 lucas diarias. Pero en el mes son 100 lucas. Y en el año es un millón 2, o sea, tú decís... ¿En muffin? En muffin y café. Otros se lo gastan en cigarrillos, por ejemplo. En cigarrillos, claro. Pero ojo, cada uno gasta la plata en lo que quiere, pero lo que es importante entender que si esa persona se está gastando un millón 2 al año en algo que no es necesario y que es secundario, en 3 años tenía un buen pie para un departamento. Entonces, esas son las magnitudes del dinero que se nos va en gastos. Ya, como buena alumna yo voy a hacer un resumen de lo que llevamos hasta ahora, sobre todo para quienes se están sumando a nuestra sintonía. Estamos enseñando a no endeudarnos, pero también vamos a enseñar a salir de las deudas, porque hay muchas personas que están muy angustiadas. Son los 12 grupos entonces que conforman el IPC. El IPC. Entonces tú tienes ahí, por ejemplo, alimentos, transporte, vivienda, ropa, gastos varios, las cuentas de la luz, las cuentas de la casa, educación y algo muy importante, transporte. La aplicación está dentro de los gastos varios, si ya están metidas dentro del IPC. Ya, no nos perdamos. Están los ingresos y los gastos. Y los gastos. Los ingresos fijos y variables. En cuanto a los gastos fijos, está el arriendo, dividendo, colegio, que siempre vamos a pagar básicamente lo mismo. Los variables están los necesarios o los secundarios, como hemos llamado nosotros, los innecesarios, para que no se lo olvide. Para que no se olvide. Ahora, ¿cuál es el paso que sigue? Yo lo que le recomiendo es que revise las cuentas durante tres meses. Que tú estudies tus gastos para que armes bien tu presupuesto y tú digas, mira, cuánto es lo que estoy ganando en los últimos tres meses y cuánto es lo que estoy gastando. Ya, si parto hoy día, entonces tome lápiz y papel. Lápiz y papel. Así es. Y si no, ahí en la libreta anotas del celular, que a veces es más fácil para las personas. Pero empiece a anotar cuáles son sus gastos fijos y cuáles son sus gastos variables. Claro. Mira, uno llega al total y hay muchas personas que no lo hacen porque le da lata, le da flojera, no tienen la disciplina. Y hay otros que no les gusta saber con lo que se van a encontrar, pero sumas el total de gastos, el total de ingresos y ves si te alcanza, si estás al justo o si te falta. Ya. ¿Por qué es importante sacar esta cuenta? Porque si tú ves que todos los meses te ingresan, no sé, 500.000 y gastas 600.000, te estáis pasando 100 lucas. Claro. O sea, al final de año estáis sobregirada en un millón dos y caemos en el endeudamiento. Entonces, lo fundamental de esto es tener claro, estudiando los gastos más o menos en tres meses, de si te alcanza o no te alcanza, para luego, Priscila, ver dónde se pueden empezar ajustes de gastos para tratar de equilibrar el presupuesto. Ya, mire, Marcelo Rismendi es un chileno promedio que en algún minuto también tuvo muchos problemas de deuda y yo me imagino que a esta altura ya está listo, está saliendo. ¿En qué está? De hecho, de aquí salgo arrancando de prender el auto porque me van a venir buscar los acreedores, ¿no? No, nunca tanto, pero la verdad es que sí, tuvo un periodo de verdad, estuve muy complicado porque caí en los mismos juegos que cada cualquier chileno. ¿Cuál fue el principal error? El principal error fue que me quedé sin pega y dije, ah, el otro mes voy a costar pega, el otro mes voy a costar pega, no, me va a salir algo bueno, voy a salvarle otro mes. Y no le quise echar mano a algo esencial. Yo me pudiera dar desecho de mi auto en ese momento, haberlo vendido y haber me quedado con ese dinero para haber bajado un vehículo menor y haberme quedado con algo de caja. Y no lo hice, pues me quedé con el mismo auto, no bajé mi gasto, digamos. ¿Y en qué te endeudaste? Y ahí comenzó el grave error. Y ahí me empezó a endeudar porque empieza la línea de crédito, la tarjeta de crédito y cualquier crédito que te pueda sumar, que está ahí a la mano para echarlo al día sin necesidad de tener que presentar papeles en una entidad financiera. Ya, mira, quiero preguntarle al tiro al doctor Bolsillo. Hablamos de la línea de crédito, la tarjeta de crédito. Si a una persona no le alcanza, ¿qué mejor? Porque algo tiene que echar mano. ¿Qué es lo menos dañino? ¿Qué es lo menos dañino? Yo les quiero hacer una pregunta y les quiero dar un dato bien importante. No sé si tú puedes mostrar eso, Marcelo, por favor. Mire, yo les voy a contar algo. A mí lo que más me gusta este programa, Priscila, porque es realmente una ayuda a las personas. Y les vamos a contar algo que no les cuenta nadie. Si ustedes ven lo que dice ese diario, las tasas de los créditos de consumo alcanzaron su mayor nivel y llegaron a un 29%. Yo les pregunto a ustedes, Priscila y queridos panelistas, ¿qué es un crédito de consumo? Un crédito en cuota. ¿Un crédito en cuota? ¿Estamos de acuerdo con un crédito en cuota? Sí. ¿Los amigos camarógrafos también? ¿Un crédito en cuota? Bien. Lo que dice esto es que la tasa de un crédito en cuota de consumo es un 29%. Entonces va a ir Priscila Vargas a pedir este crédito al banco. Va a negociar la tasa. Y van a abrir la foto inmediatamente, lo ejecutivo, porque pasa normalmente, me imagino, cuando Priscila Vargas al banco. Exactamente. Pon una alfombra roja. Tome nota, por favor, deje de hacer cualquier cosa y présteme harta atención porque esto le va a servir para ahorrar mucha plata. Marcelo Arismendi, con lo colino, dijo que el crédito de consumo era un crédito en cuota. Y todos estuvimos de acuerdo. ¿Ok? Sí, porque además uno puede pedirlo en distintas cuotas y va a depender la cuota de los años que uno pida. Saquemos la siguiente cuota. Va Priscila a pedir un millón de pesos a 24 meses. En el banco le van a decir que esto es al 29% y le va a costar el costo total del crédito, que es lo que va a pagar Priscila, son un millón 330 mil pesos. O sea, te costó 330 mil pesos pedir un millón de pesos. Eso te costó. Pero fíjense en lo siguiente, y Priscila está feliz porque en el banco le van a decir, oye, pucha, la tasa es un 29%, lo dice el diario, el Mercurio no miente, así que por lo tanto esa es la tasa que tenéis que pagar. Pero ojo, los créditos de consumo, y esto es algo que no lo sabe la gente, esto es lo que se llama el género. Pero la especie son tres tipos de crédito. ¿Qué? Las tarjetas de crédito, las líneas de crédito y los créditos en cuota. Básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Las tarjetas, las líneas y los créditos en cuota, los tres son créditos de consumo. ¿Qué es lo que pasa? Y va a tener más o menos el mismo costo. Fíjate en esto, y este es el problema que tienen los chilenos. Las tarjetas de crédito te cuestan un 25% anual. Las líneas de crédito, ojo, un 36% anual. Y los créditos en cuota, un 17% anual. Lo que nos dice el diario es que los créditos de consumo cuestan un 29%, pero lo que no te dice el diario es que el crédito de consumo, esa tasa del 29%, es la tasa promedio de todos estos tipos de créditos. ¿Promedio? O promedio ponderado. Entonces va Priscila, fíjate, pide el mismo millón con la línea de crédito, 36 meses, le sale un millón 420 mil pesos. Lo pide con la tarjeta de crédito, le sale un millón 280. Pero Priscila supo que el crédito en cuota era más barato y esto le sale un millón 190 mil pesos. Ah, entonces ante eso no hay dónde perderse. No hay dónde perderse. Entonces, ¿cuál es el error que cometemos las personas? Y esto, por favor, es bien importante. Más de la mitad de los créditos de consumo, Priscila, está en tarjetas de crédito y en líneas de crédito. Los chilenos nos endeudamos caro. Claro. Ocupamos las líneas y las tarjetas. Imagínate, o sea, este mismo millón te costó un millón 190 versus un millón 420. Dejaste o botaste 300 mil pesos. Claro, finalmente, ¿cuánto nos vamos a endeudar? A ver, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto vamos a pagar por ese crédito? Vamos a seguir ahondando en este tema. No se me adelante, doctor Bolsillo, porque tenemos que ir paso a paso. Yo quiero preguntarle inmediatamente a la Mónica López, porque la verdad es que cuando nosotros decimos, y sobre todo al principio, Mónica, que muchos chilenos no duermen, están angustiados, y es una situación así porque es muy estresante. Hay personas que reciben el sueldo y al otro día ya no tienen nada porque han pagado la deuda. Entonces, sobreviven endeudándose. Y eso es importante en la planificación. Como recién hablábamos, en el fondo el poder hacer un presupuesto es clave. Y yo creo que la educación financiera debería partir desde la primera infancia. O sea, las familias tienen que ser un tema. Como poder enseñarle, por ejemplo, a los chicos, a los adolescentes, incluso, así como darles mesada. O un dinero semane. Imagínate. En plata, porque finalmente sabemos y vemos en lo concreto cómo se va gastando la plata por las tarjetas. Finalmente no lo vemos. Si tú a un chico le empiezas a enseñar desde siete años, ya los niños están preparados para que uno les pueda dar 300 pesos a la semana. Da lo mismo, aunque sean 100 pesos. Pero tú le empiezas a enseñar en el fondo como, ¿qué quieres hacerlo? Gastarlo de inmediato. Ahora 100 pesos no alcanza para nada, pero ¿quieres gastarlo de inmediato? 500 pesos. Ya, pégamele 500. O lo guardamos para obtener algo. La gratificación inmediata, ¿quiero este juguete ahora o voy a ahorrar para poder comprármelo? Entonces también, por ejemplo, si un niño dice, ¿quiero esto? Perfecto. Tú me pones el 20% de ese juguete y yo te regalo el 80. Quizás el niño va a decir, ah, ya no tengo tantas ganas en el fondo de comprarlo. Le estás enseñando a tus hijos desde muy chicos también a decir, ¿sabes qué? Esto tiene un valor, no puedo pedir ilimitadamente. No lo primero que veo lo voy a querer y me voy a endeudar, sino que también voy a postergar esa gratificación inmediata, ese placer inmediato que me da ese objeto. Y aprende a controlar los impulsos. Empezamos a controlar. Y a ver también, ¿cuánto cuesta ahorrar? El poder tener, recibir el sueldo, es decir, gastos básicos y tener un monto para ahorros o imprevistos. Siempre dejar en lo posible, en el fondo, un monto para que de cierta forma yo pueda sentir que ese colchón me permite proyectarme a futuro. Oye, eso es una tranquilidad. Es como, por ejemplo, las personas que guardan vacaciones. Exacto. Sí, porque finalmente eso de alguna manera también te da tranquilidad. Pero nuestro programa también está en la calle, queremos escuchar la voz de la gente. Está Clarisa, también está Matías. Vamos primero con Matías Vera, porque es importante escuchar las personas que están a tu alrededor. Tú estás en un centro comercial que es muy concurrido. Y cuando hablamos de la semana del niño, porque el domingo es el día del niño, uno puede decir que, claro, es la semana en donde más consumo hay. Pero probablemente este panorama lo vemos todos los días. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Pri? ¿Cómo están ustedes en su casa? Un abrazo para ustedes en el panel. Estamos en un punto neurálgico de Providencia, en vivo y en directo. Lo que está a mi espalda es el Costanera Center. Ahora va a ver más o menos en imágenes la cantidad de personas que están haciendo ingreso a este centro comercial, que básicamente también se podría entender porque precisamente este fin de semana es el día del niño. Pero mire, para este lado, por ejemplo, está la salida del metro, el metro Tobalaba, que es también otro punto neurálgico de este punto en particular de la comuna de Providencia y que además las personas de otros sectores de la región metropolitana también llegan hasta este punto. Ahora, precisamente para tomar el pulso de la calle, lo que nosotros quisimos es volver a encontrarnos con alguien que alguna vez conocimos en el programa, que alguna vez entrevistamos y que alguna vez nos entregó su experiencia y un poquito de su historia. Yo les quiero representar a Elizabeth Valenzuela. Ella trabaja en esta florería que está a un costadito del Costanera. Elizabeth, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, gracias. Oiga, ¿cómo está el negocio? Un tema difícil, sí, está muy difícil. Avanza pero lento, ¿no? Muy lento. Después de la pandemia quedamos a muy mal traer. Si bien tuvimos una época en que con harto, bueno, y hartas cosas, se vio algo como que pudiésemos empezar a salir, pero hoy día la gente no tiene plata. Y seguramente usted va a poder ser de ejemplo, porque queremos conversar con Elizabeth para entender un poquito el rol como mujer, como proveedora de hogar, como dueña de casa, más que como emprendedora en este caso. ¿Cómo le ha afectado la inflación también? Por ejemplo, para empezar, ¿tiene deudas? Yo sí. Sí. ¿De qué tipo? Tengo, a ver, tengo deuda, me tuve que operar una hernia al hiato y obviamente no he podido pagar la clínica. La verdad que ni siquiera me pregunté cómo la iba a pagar. Tenía que hacerlo y lo hice. Cómo iba a pagar la salud, no lo sé y todavía no lo sé. ¿Qué otras más? Deudas universitarias, chuta. Es súper penoso, pero en algún minuto tuve que dejarle ya una deuda a mi hijo, que antes que se titule ya tiene deuda, porque no le puedo pagar la universidad. Y entonces tuve que postular al CAE y a un montón de créditos para que pueda seguir estudiando, porque yo no puedo pagarle. ¿Cuál es la pregunta entonces, Elizabeth, para el doctor Dolsillo que está en el estudio, para que podamos ir aclarando y que además su ejemplo le sirva a otras personas? Chuta, son hartas en realidad, porque a uno, en ninguna parte te enseñan cómo organizar los gastos en la casa. Y la verdad que uno a veces se equivoca y se equivoca mucho. ¿Por qué parte? ¿Dónde ahorras? ¿En qué ahorras? ¿En la educación de tus hijos? ¿En dónde? ¿Qué se paga, dice usted? Claro. ¿Qué dejo de pagar para poder, para que la plata alcance? Aterricémoslo entonces, entre la cuenta de la clínica, la educación de los hijos y las cuentas varias. Esos tres ítems, ¿no? ¿Y la comida? ¿Y la comida? No me ahorras en comer. Si hoy día todo ha encarecido de una manera que es impresionante. ¿A qué le quito? ¿Qué dejo de hacer? ¿Dejo de ir al médico? ¿Dejo de operarme y la salud se deteriora? Ya no puedo pagar la universidad, eso es un hecho, ya no lo puedo pagar. Entonces, por otro lado, en algún minuto ya no tengo cuenta corriente, en algún minuto tuve, pero empecé a no pagarla porque yo dije ya, no le pago al banco, total, da lo mismo. No, no da lo mismo, porque ahora estoy en DICOM, no puedo tener cuenta corriente, no puedo postular a ningún crédito para mejorar ni pagar nada porque estás en... Ya, ok, lo pagué. Pagué las deudas, pero estoy en DICOM en el histórico. Entonces... ¿Por dónde se parte? Esa es la pregunta. Priscila, ¿qué se deja afuera? ¿Qué se parte? Doctor, usted nos dirá en detalle. Es que además todo lo que ella mencionó, doctor Bolsillo, usted me va a entender, todos son gastos necesarios. Sí, pues, sí, pues. No, es... Bueno, aparte de saludarte y darte gracias por contarnos, Elisa, tu testimonio, efectivamente, o sea, que hay gastos que son totalmente imprescindibles. Hay salud, hay educación de los hijos, tienes que comer y además tienes que ir a trabajar. Y además que Elisabeth no trabaja con un sueldo, sino que tiene que además manejar las finanzas de su negocio. Entonces, efectivamente, lo que uno hace cuando está en una situación, ni siquiera en una situación compleja, en una situación normal, es ver cuáles son realmente las prioridades. O sea, lo primero es techo, comida, remedio, educación, lo básico de lo básico. Que hay cosas que no puedes dejar de pagar. Que no puedes dejar de pagar. Y tenerlas súper claras cuáles son esas prioridades. Ahora, Elisabeth hizo cosas correctas. Pidió el crédito con aval del Estado para los estudios de su hijo. Y eso la alivia. Uno no quisiera que los hijos queden endeudados, pero es la herramienta y es la alternativa. Yo creo que hay dos cosas que tener en claro. Estamos pasando por un periodo inflacionario que es bien complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que están subiendo en general los precios de todas las cosas. Suben en una magnitud más o menos importante y durante mucho tiempo. Y eso es algo a lo cual no estábamos acostumbrados. Y eso nos obliga a que tengamos que llevar un presupuesto y de verdad tomar una lista de prioridades. Ahora, ocurre a veces que las prioridades igual son mayores que tus ingresos. ¿Puedo hacer un paréntesis, doctor? Entre lo que usted está diciendo. Cuando además nos enteramos, y es una noticia importante, avanzamos en lo que es el sueldo mínimo. Que comenzó a regir el 1 de agosto, recién el lunes. Bueno, las personas van a recibir su sueldo mínimo a fin de mes. Pero producto de la inflación es como que quedamos en nada, parezco. Sí, nos quedamos empatados. O sea, por suerte. Absolutamente. Imagínese cómo sería la situación si no. Ese es un buen punto, Priscila. El sueldo mínimo aumentó de 3.50 a 4.00, pero en la práctica eso casi compensa la inflación del último año. Entonces, hay varias alternativas. Lo primero, lo que comentaba recién. En general los chilenos estamos muy mal endeudados. Estamos pagando intereses altísimos en tarjetas de crédito, en líneas de crédito. Y la primera alternativa hay que buscar cómo refinanciar esas deudas para bajar lo que se conoce como la carga financiera para que Elizabeth y otras personas estén pagando menos en crédito. Sí, lo que pasa es que Elizabeth ya está en DICOM. Entonces, ella no le van a dar un crédito. Mira, pero dependiendo de la situación hay que ver cuál es el caso particular. En general las instituciones financieras lo que tratan es de recuperar sus créditos. Mira, le quiere hablar. Elizabeth, te escuchamos. Sí, mira, yo quería comentarles algo en realidad súper personal. Y lo conversamos con muchas otras mamás acá, también las señores que trabajan acá. Y decíamos, antes yo iba a comprar al supermercado y me sentía, pero ya ganadora, triunfadora, cuando llenaba mi carrito y que hasta hace pocos años atrás podía ir medianamente llenando un carrito con 100, 150 lucas. Hoy día va el supermercado, paso a comprar pan y ya. Me acordé que me faltaba aceite, me acordé que me faltaban 3, 4 cosas, voy a pagar 80 lucas. Y el carrito, pero es que no tiene nada. Y mirá el carrito vacío, decís, pero mentira, 80 lucas. Y no llevas nada. Entonces, y por otro lado, hoy día te encuentras que en la fila del supermercado la gente paga la comida con tarjeta de crédito. No es mi caso, porque ya le dije que no puedo tener cuenta corriente, pero... Por el DICOM. Por el DICOM, pero mucha gente compra comida con tarjeta de crédito y eso lo encuentro triste, pero súper triste. Porque en el fondo te vayas a endeudar, no vas a poder pagar eso y cómo sigues comprando la comida si ya estás endeudada por comprar comida con tarjeta de crédito. Mira, ahora una recomendación general, efectivamente el IPC ha aumentado mucho, pero en particular los alimentos. Y en las guías al supermercado, creo que llevar una lista, o sea, no solamente al supermercado, sino que comprar en las ferias libres o los supermercados mayoristas. Otro consejo muy básico, nunca ir con hambre. Pero aparte de eso, nunca ir con hambre y no ir con los cabros chicos. No ir con niños, hay que ir solos y bien comidos. Mira, ojo que esta cuestión funciona bastante bien. Si yo voy al supermercado y dije que podía gastar 50 mil pesos, cuando yo coloco las cosas del carro en la caja, voy colocando las más importantes primero, y cuando la caja va marcando 40, 48, llego hasta 50, el resto no me lo llevo. No me lo llevo si no es absolutamente imprescindible y uno se ajusta a su presupuesto dentro de lo que se puede hacer, evidentemente. Sí, es una buena técnica. Elizabeth, tiene otra pregunta. Sí, está levantando el dedo. Te escuchamos. Sí. No, no, es para contar eso, que efectivamente ahora uno pasa por la caja del supermercado y te van pasando las cosas y uno le avisa a la cajera. ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que a mí me ha resultado? Avisa a matar el monto. Sí, anda avisándome ya. Tengo 50 lucas, 60 lucas y voy mirando y dejo efectivamente las cosas más superfluas y lo imprescindible al principio. Y el resto, espéramos. Sí, finalmente esto es un tremendo consejo para pasar por caja lo esencial. Y vamos dejando con lo que nos fuimos tentando en los pasillos ya al último y definitivamente fuera, porque si no, finalmente eso se transforma en gastos innecesarios. Te queremos agradecer, Elizabeth, que nos hayas contado tu experiencia, porque además te escuchamos tan angustiada que me imagino que es una preocupación permanente. Y tú representas a muchas personas en nuestro país. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Matías. Vamos a retomar contigo en cualquier minuto. Clarisa Muñoz, ¿dónde estás tú? Hola, Priscila. Estamos aquí en Patronato, donde los comerciantes también lo han pasado bastante mal durante los últimos meses ya, durante los últimos años, en realidad. Comenzó con el estallido social, luego la pandemia y hoy la inflación ha hecho que las ventas, nos decían acá, han bajado hasta en un 80%. Y para comentar sobre ese tema, también vamos a estar vitrineando más adelante, no se preocupen, vamos a mirar ropa también. Pero vamos a comentar aquí el tema con Ulises Riquelme, el expresidente de la Cámara de Comercio de acá de Patronato. Ulises, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Ahí hacia la Cámara, por favor. Oye, ¿80% menos de Vante es así? Tú también eres locatario acá, llevas 50 años en el rubro. ¿Cómo ha sido este último tiempo? Bueno, la verdad que esto viene ya hace un buen tiempo y el estallido social y la pandemia provocó, digamos, que esto se agudizara. Hoy día, digamos, tenemos una baja entre un 70 y un 80%. Los locatarios siguen resistiendo, digamos, y tratamos de visualizar eso con tener producciones más pequeñas, más cortas, mejores precios, mejores costos, para hacer más atractivo el barrio y mantener un barrio tranquilo, ordenado, para que el público, digamos, se siente de alguna manera cómodo cuando venga a comprar acá. Ulises, te voy a pedir un favor. Vamos caminando por mientras porque quiero recorrer un poquito el barrio, mostrar para que la gente se pueda entusiasmar también, porque Patronato sigue siendo un lugar muy atractivo, con buenos precios para poder comprar ropa. Pero acá, por ejemplo, los precios de los arriendos no han variado hasta ahora. ¿Siguen al mismo precio de siempre? Mira, hay algunos propietarios que sí han bajado sus costos y otros que lo han mantenido. Lamentablemente es una variable que nosotros no podemos incidir mucho como Cámara de Comercio, pero sí llamamos a los empresarios, digamos, de Santiago Centro, Patronato y todos los sectores comerciales que entiendan que esta es una situación que escapa a las manos de uno. Hacer más comercios. Perdona, dame un segundito, lo que pasa es que tenemos poco tiempo, quiero poder conversar con más personas. Hola, ¿cómo estás? Tú eres también locataria, ¿acá tu nombre? Sí, Verónica Escudero. Verónica, este es tu local, vendes jeans, vendes chalecos. Fabricamos jeans nacional, sí. Ah, mira, vamos a mirar allá un poquito. Cuéntanos, ¿cómo ha estado la cosa para ti? Bueno, la verdad, bastante mal. La venta ha bajado mucho, yo creo un 80, 60%. Pero esto venía desde antes, ¿ah? Desde antes del estallido social ya teníamos problemas económicos, después con el asunto de la pandemia y todo, y los bonos se nos arregló un poco el sistema. Pero ahora estamos volviendo a la realidad y la verdad es que estamos bien, bien complicados. No, porque ustedes tienen costos fijos importantes, porque está el arriendo del local, la manufactura, los materiales. De hecho yo no tengo vendedor, estamos trabajando como toda familia. Claro. Yo llegué a tener hasta nueve vendedores años atrás y ahora no tenemos nada de eso. Atendida por su propio dueño. Claro, por supuesto, entonces todo es nacional, hemos bajado los precios, por ser el jean, normalmente tiene que estar a 24.990, lo hemos bajado a 19.990 para que la gente venga a este lugar. Lo que sí, Patronato, si es que es un lugar tranquilo y que la gente pueda venir sin ningún problema con plan, eso podemos garantizarlo. Sí, eso nosotros también podemos dar fe, hemos estado recorriendo acá todo, estaba muy tranquilo. Yo le comentaba a unas personas, estuve local en la estación central, lo tuvimos que cerrar, por lo que ustedes conocen, lo tuvimos que cerrar. Entonces estamos acá, bueno, la verdad que la gente venga porque vamos a estar súper bien acá, bien atendidos y hacemos precios. Sí, muchas gracias por conversar con nosotros, qué importante además es ver tu visión, porque en algún minuto tuvo un repunte Patronato, sobre todo en la época de la pandemia, en donde el desempleo se elevó considerablemente y muchas personas compraban ropa, venían de regiones, incluso me acuerdo ahí en el sector de Patronato, y aprovechaban de dedicarse a la venta de ropa a través de las redes sociales, qué sé yo. Pero claramente cuando ellos recuperaron su trabajo y ya se empezó a mejorar las cosas, la situación en distintas familias, ustedes también allí dejaron de vender. Porque yo me imagino que ha variado el cliente en el último tiempo y probablemente a eso también se deba el 80% de ventas a la baja. Sí, 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 mucho, de verdad mucho, un 100%, de hecho yo creo, yo hablo por mí y por varios vecinos que solamente por los clientes hemos tenido un movimiento mínimo y por eso teníamos el 30, 20% de ventas. Ustedes ven que hay muy poco público, el día sábado que llegaba mucho público ya llega también un 50% de público y ese es el problema grave que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que te comentan también la gente que viene a comprar acá? Porque me imagino que muchos se pueden tentar con la ropa que ustedes están mostrando, pero de repente que no está la situación económica. Mira, recién le acabo de vender a dos niñas y le tuve que hacer un buen precio porque no les alcanzaba la plata. Mira. Me dice, mira, fuimos al supermercado, no alcanzamos a comprar lo que necesitábamos, si no ha sido un precio llevamos dos y le dije, obvio que sí, porque necesito vender. Así que lo acabo de hacer, bajar los precios y tenemos que hacerlo, la verdad que es así. Sí. Ha estado, ya llevamos meses en eso, ¿sí o no? Y eso ya a esta altura es supervivencia nomás, porque si ustedes bajan los precios significa que bajan los ingresos de ustedes también. Y a ti el costo de la vida también te ha subido, te han subido los insumos, todo. El dólar no ha jodido, pero de verdad, mira, si yo compro la mezclilla, todo, bueno, de buena calidad no ha subido un 100%, muchísimo. Y ese ha sido un gran problema, de hecho, por eso no tengo mucho vendedor, no tengo vendedor acá. Mira. El taller también se ha reducido, las personas que están trabajando para nosotros. Increíble cómo sobreviven. También le tocó ir a subir al mercado a comprar y la verdad que no te alcanza, pero para nada comprar nada. Pero mira, allá nos van a dar algunas recomendaciones de qué podemos hacer al resto. Sí, es que lo que ustedes hacen son malabares, imagínense, para seguir sobreviviendo. Nosotros lo que hemos hecho en este programa es ayudar a organizar las cuentas de la casa, esa economía doméstica que no nos enseñaron desde chiquititos y lamentablemente como sociedad no tenemos ese hábito. Hay que cambiarlo. Y por otra parte también preocupados de los emprendedores y las pymes, porque claramente ustedes están pasando por una situación bien compleja. Tocate un punto clave, que es la inflación y el dólar. Cuando el dólar sube y tú tienes que comprar además insumos, imagínate que ya el valor de las telas que compras están 100% más caras de lo que comprabas antes. Y eso de alguna manera ni siquiera lo has podido traspasar al precio de las ventas, porque si no vas a perder más clientes si la idea es atraerlos. Doctor Bolsillo, ¿qué ve usted? A ver, hay varias cosas. Yo trabajo con muchas pymes. El otro día estuve recorriendo el sector del mercado central, estuve en Recolet, en Patronato. Y hay un tema que ha sido bien estructural, es que hay menos gente que está yendo a estos barrios por el tema del teletrabajo. Hubo muchas empresas que emigraron del centro y se fueron a otras comunas, y también muchas que tienen gente que va solamente a trabajar uno o dos días a la semana. Claro, muchos salían del trabajo y se iban a deteniar. Se iban a deteniar, exactamente. Eso ha ocurrido en el centro, que tiene un menor flujo de gente. Entonces hay algunas cosas que están empezando a funcionar bien, evidentemente que hay que verlo en la realidad de cada comerciante. Lo primero, como decía tú Priscila, todos estos comerciantes, especialmente los que trabajan con telas, tienen mayores costos y no los pueden traspasar a precios porque los clientes no te pueden pagar. Qué importante eso, porque es una forma de cómo también lo rectificó el ministro de Economía, el ministro Grau, que en algún minuto utilizó una palabra muy desafortunada, y él también lo dijo así al momento de decir, esto tiene costos, hasta ahí vamos bien, pero también beneficios para las pymes. Y la verdad es que ella, por ejemplo, no ha podido traspasar el precio o lo que paga por los insumos al precio de sus productos. Eso es importante dejarlo claro, que la inflación no trae beneficios para nadie. O sea, solamente son problemas porque primero no puede traspasar los mayores costos, y no solamente son los costos de lo que compra Verónica, sino que además las cuentas, los gastos generales, los sueldos, todo es más caro. Entonces los márgenes se hacen más pequeños. ¿Qué cosas han funcionado? Lo primero, si uno ve que la forma de vender ha estado cambiando, ya sea porque hay menos público, porque no viene, o por distintas razones, hay que buscar formas distintas de vender, y en este caso hay muchas empresas que han podido mantener o lograr un nivel de venta empleando redes sociales, buscando formas complementarias a la venta tradicional. O sea, si tú ves que los clientes no llegan a tu local, hay que buscar formas de llegar a ellos. Lo segundo, que es muy importante, yo sé que en Patronato la gran mayoría lo tiene, pero lo quiero reforzar, el ocupar y recibir medios de pago. El tener esta maquinita de Transbank en general te aumenta por lo menos un 20 o un 30% versus si tú no la tienes. Que seguramente lo tienen, o a lo mejor recibir el pago en efectivo y ahí le puede ser un descuento. Claro, hay que ver, porque también el tema del pago en efectivo tiene estos problemas de seguridad, pero en general la gente hoy día ocupa cada vez más el medio, el cheque ya no existe, el efectivo se ocupa muy poco. ¿Y la transferencia electrónica? La transferencia electrónica, pero el medio de pago, la gente ocupa mucho el débito, las tres cuotas, precios contados y eso es importante potenciarlo. Y algo que es bien importante, aquellos comerciantes que necesiten un buen financiamiento, que no te peguen el palo, el Banco del Estado sacó un programa especial de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, especialmente a los pequeños comerciantes y es importante informarse de las condiciones del Fogape, créditos en condiciones muy, muy blandas. Todavía eso está vigente. Esto está vigente, partió hace muy poco tiempo, así que creo que es importante informarse lo que está haciendo el Banco del Estado. Sí, cuando hablamos de inflación y las personas seguramente lo ven prácticamente en todos los titulares, en los programas de televisión, el aumento del costo de la vida, de hecho escuchábamos a Juan Guilherra, pero aquí a alguien no le ha quedado claro a usted, ¿me podría explicar en 30 segundos? La inflación. Mira, la inflación, para que haya inflación se tienen que producir tres cosas. Primero, que suben en general la gran mayoría de los bienes. No basta aunque suba la benzina o el gas, sino que de los 300 bienes que componen el IPC, la gran mayoría sube. Segundo, son alzas importantes, como hemos visto ahora, un 0,9%, un 1% que te causa daño al bolsillo. Y lo otro es que sea más o menos permanente en el tiempo, que es lo que ha estado ocurriendo. Suben en forma importante muchos bienes y servicios y durante mucho tiempo. Eso es lo que se llama inflación. Podríamos llegar a un 10% de inflación a diciembre. Mira, vamos a acumular un 12,5, la próxima semana vamos a saber el de julio. Ojalá, ojalá que las cosas empiecen a calmarse, pero evidentemente, mira, tenemos un 12% cuando Chile debe tener un 3% anual. Entonces estamos súper pasados.